La historia de un rey que busca a toda costa la verdad sobre sí mismo y que termina por sacarse los ojos al encontrarla, es lo que ofrece Edipo de Sófocles, puesta en escena que presenta la compañía del mexicano José Besprosvani como parte de la temática fronteras del Festival Cervantino. En la tragedia original, empieza la tragedia porque hay una enfermedad en la ciudad y el oráculo le dice a Edipo tienes que buscar para erradicar la enfermedad, para que se vaya esta enfermedad, esta epidemia, hay que buscar quién mató al rey y nosotros lo hemos cambiado, lo hemos actualizado y hay un rumor que hay una enfermedad en la ciudad, pero son los extranjeros los que pasaron la frontera, los que vienen de otro lugar, los que trajeron la enfermedad, pues esa es la relación con el tema de fronteras. Desde Bélgica, este relato que bien podría definirse como poético y conmovedor, llega a Guanajuato con un equipo creativo y escénico que mezcla el teatro con la danza. Son cinco actores, cinco bailarines y hay una creación video, porque hay dos pantallas y una creación visual y es música electrónica compuesta especialmente para la obra, para las escenas teatrales y las escenas coreográficas. O sea, hay una misma música que va acompañando las dos artes. Yo creo que las artes escénicas, por ejemplo, en el extremo oriente, cuando se va a ver un espectáculo, siempre hay una historia, siempre hay movimiento, siempre hay una parte coreográfica y siempre está acompañado con música. Entonces, hay algunos espectáculos que tienen tendencia a separar las artes. A mí me interesa cómo las diferentes artes pueden convivir en el escenario de manera orgánica, de manera coherente. Después del Festival Internacional Cervantino, esta propuesta contemporánea se presentará el 18 y 19 de octubre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Noticias 22, Karen Rivera.